En el hospital J.M. de los Ríos, porque el defensor de la pelota de William Saab, luego de varias denuncias que se han venido registrando en este centro asistencial, ha venido a realizar una inspección. Vamos a escuchar parte de lo que ha podido notar y conversar con parte y también integrantes médicos y pacientes de este centro asistencial. Son 70, repito, acciones defensoriales hechas en este lugar que tienen que ver no solo con una visita, esto no es una visita formal ni una visita de cortesía. Cuando hablamos de inspección estamos hablando de acompañarla con mesas de trabajo, estamos hablando de seguimiento permanente a la situación del hospital en función de recomendaciones hechas, de propuestas realizadas. Y aquí nosotros hemos visto avances. Obviamente tenemos aún un camino por recorrer, pero yo quiero destacar que cuando estuvo la Defensoría del Pueblo en épocas críticas en este sitio, por ejemplo, para promover la reconstrucción de algunas áreas como los quirófanos, etc., los aires acondicionados, se logró eso en un tiempo oportuno con el apoyo del Ministerio de la Salud. Igualmente, el abastecimiento de insumos médicos. Sin embargo, nosotros hemos decidido hacer un seguimiento permanente a las denuncias o a las propuestas que nos hace la sociedad de médicos, los usuarios y las usuarias. En función de ello, estamos nuevamente en este lugar, el Defensor del Pueblo como titular, pero también los equipos nuestros, acompañado en este caso hoy de la directora de este Centro de Salud y el director del Área Metropolitana para la Salud del Ministerio correspondiente, el doctor Rearles Ciso. Hemos observado, aparte de los avances, que aún persisten algunas, vamos a decirlo así, fallas, debilidades, que yo estoy seguro, a partir de esta visita van a ser resueltas. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Ya se ha articulado con los organismos competentes para la resolución de este tema y hay un compromiso formal de resolver el abastecimiento y la dotación de la parte alimentaria para los usuarios y usuarias de este hospital en el tiempo oportuno. Igualmente, yo quiero destacar que nosotros hemos recomendado que, por ejemplo, las fallas que persisten con los aires acondicionados en el área de emergencia sean solventadas. Allí tomamos la cooperación directa del viceministro para hospitales. Se hicieron los enlaces con Hidrocapital también para el abastecimiento oportuno del agua. Es decir, yo quiero destacar la labor de la Defensoría en esta materia. Nosotros somos un órgano de protección de derechos humanos, en este caso el derecho a la salud, pero mediamos, y así termino esta primera parte de mi exposición, mediamos con quién, con los órganos competentes que tienen la autoridad extrema, la autoridad directa para resolver estos asuntos. Y hemos visto que esas mejoras están siendo pertinentes, pero aún falta, por ejemplo, para terminar rápidamente, algunas cosas por resolver. El área de oncología. Hoy se encuentra clausurada. Nosotros creemos que deben en un tiempo oportuno resolverse porque los pacientes se están atendiendo en otra área, que es el cuarto y el quinto piso del hospital. Igualmente, el problema de las filtraciones en la torre de aislamiento requiere una reparación de envergadura. Son las recomendaciones más directas que estamos haciendo el día de hoy. El tema de alimentación, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen en el área de oncología? ¿En cuánto tiempo cree usted que debe ser remozada para que estén operativas? ¿Y cuántas personas, digamos, son las que deberían estar allí y están siendo atendidas en otras áreas de este hospital? Mira, fíjate, con el tema, por ejemplo, de los alimentos. Nosotros hicimos enlace con el Hospital Vargas para que la preparación de los alimentos se hiciera mientras duraban las reparaciones que se están adelantando. Se nos informa que la comida está llegando en cantidades limitadas, pero esta misma semana nosotros aspiramos, y a partir de esta visita, con el compromiso del doctor Eales Ciso, que me está acompañando en esta inspección, ese tema se ha resuelto porque, obviamente, nosotros aquí no queremos solapar ni ocultar los problemas. Yo creo que más bien hay una demostración del Estado venezolano de asumirlo. Tenemos el acompañamiento, incluso, de la sociedad médica que está junto conmigo en esta visita. Yo quiero destacar, finalmente, que la reparación, por ejemplo, del área de la cocina para reiniciar desde aquí la elaboración de alimentos. Yo creo que eso es lo más importante. Si no estar preparando los alimentos en otros lugares o traerlos ya de otros sitios, sino que con la reparación del área de la cocina, y ese es el compromiso que hemos adquirido con el doctor Eales Ciso y con la autoridad del hospital, yo pienso que vamos a resolver ya de forma estructural este tema. La Defensoría del Pueblo, repito, ratifica su compromiso con los más vulnerables para siempre estar atentos junto con las autoridades para la resolución de todo esto. Bien, en parte de las declaraciones que daba esta hora el Defensor del Pueblo de Teleguín, que ha asegurado que existe un problema de alimentación en el Hospital JM de los Ríos, se va a coordinar conjuntamente con el Hospital Vargas, para que se vaya realizando la elaboración de alimentos y traerlos hasta acá. También ha dicho claramente que el área de oncología está completamente paralizada y justamente hizo el exhorto al Ministerio de la Salud para que se realicen los trabajos necesarios y empiece una vez la operatividad de esta área oncológica, de este centro asistencial. La Defensoría del Pueblo